Sobre todo te cuento que te queda justamente una semana, porque el viernes que viene es el 31 de julio y se termina. ¿De qué estamos hablando? Esta promoción que tiene Óptica Estela Hinchu, porque ya estamos casi a fines de julio. Impresionante y con esta promoción del 2x1 en cristales multifocales. Si todavía no fuiste, aprovechá ahora esta promoción imperdible. Acercate a cualquiera de los siete locales de Montevideo y Punta del Este también vas a encontrar todos los lentes del sol con un descuento hasta un 70%. Ahí los estamos viendo, cada uno de ellos, para todos, 70% de descuento. Óptica Estela Hinchu, siete casas, cinco acá en Montevideo y dos en Punta del Este que están abiertas todo el año. Y ahora sí, Coquito, momento de su espacio, del bomboncito del programa. Hoy con las noticias nos deja helado. Y dale alegría, alegría a mi corazón, dale alegría, alegría a mi corazón. El dolor, era la pena y el dolor. ¡Buen día! ¿Cómo están, amigos? Qué bien. ¿Todo bien? ¿Qué lindo? ¿Qué? 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 Bueno, sí. ¿Qué? 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 Yo voy a empezar con una gran noticia para todos. Ay, qué suerte. Con una gran noticia para todos y para toda la audiencia. A ver. Escúchenme, escúchen este audio. Voy a hacer la gran Coco, mirá. A ver. Te voy a hacer, te voy a copiar, Coco, mirá. A ver. Miren quién es este, a ver si puedo lograrlo, ¿no? Porque yo no tengo... A ver, en media hora estoy pronto, ¿eh? Voy. Oh. ¿Y después? Preparate para el lunes. Que el lunes estoy de mañana ahí. ¿Eh? El lunes voy. El lunes aparezco. ¡El pato! ¡Grande, pato! ¡El pato! Escuchá. Es pelado, dale. Abrazo. ¡El pato! ¡El lunes vuelve el pato! ¡Salud! ¿Qué es eso? ¿Vamos, pato? ¡Qué maravilla! Bueno, los científicos lo escucharon ayer. Dicen que la situación está en relativo control, los científicos. Que no estamos tan mal. Viste que nosotros, como comentaron los casos... Bueno, atenti, control, pero cautela, ¿no? Hay que respetar todas las medidas de protección que están recomendando. Hay que respetar todas las cosas y evitar la transmisión comunitaria, que es entre comunistas. Digamos que no se... No, no. No lo explico para la gente que no sabe, digo. Hay gente muy ignorante, muy ignorante. Hay una falta de ignorancia últimamente. Bueno, pero usted vio lo que quiero. Lo más importante, usar tapabocas es fundamental. Entre el éxito o el fracaso, puede ser. Sí, señor. Y dos metros. Dos metros de distancia. Mariana, no te me pegués. No te me pegués, Marianita. Rafa ayer presentó su propuesta para limpieza. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Sí. Y César Vega la apoyó. Le llevó la selga de la suerte. Viste que siempre va con un pedazo de algo, César Vega. Qué bueno. Vega te sale, agarra celular, la llave, tapabocas y la selga. Y la selga de la suerte. Yo creo que lo primero que agarra es la selga, ¿no? Sí. Después viene el resto de las cosas. Se puede olvidar el celular, no sé. Y bueno, y vieron lo que dijo, ¿no? Que está muy bien que una mujer se dedique más a la limpieza porque ya viene con oficio. Dijo eso más o menos así. No lo dijo con esa palabra. Pero bueno, se los dejo a ustedes. Se los dejo a ustedes, chicas. Ahí va, que Montevideo está más limpio porque hay una mujer al frente. Porque las mujeres entendemos del tema. Sí, ahí va. Y sí. Bueno, y este... Mamita querida. Yo se lo expiro a ella, ¿viste? Que le picoté en la cabeza. Bueno, Suecia tiene ahora más sacerdotisas que sacerdotes, ¿sabés? Sí. ¿Por qué? Por primera vez en su historia, Suecia cuenta con más sacerdotisas que sacerdotes. 60 años después de las primeras ordenaciones femeninas, a diferencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana sueca autorizó a las mujeres a hacerse sacerdotisas hace años, ya en 1960. Las mujeres de Suecia son mujeres suecos. Y este... Bueno, eso es paridad. Eso es paridad. Los suecos siempre a la vanguardia. ¿Te das cuenta, Cuca? Te das cuenta. Que aprenda la Iglesia Católica. El machismo es un mal que afecta a las religiones. Eso sí, es un mal que tiene cura. Donde empiecen a dejar mujeres curas... Sí, ¿qué pasa? ...llegar a la máxima autoridad, donde las dejen llegar a la máxima autoridad de la Iglesia, les va a resultar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sería una papa. Son chiste finos, chicos. Después se los explico. Insólito. Empresa de transporte de Berlín invita a no usar desodorante. ¿Cómo no usar desodorante? Mirá, especial para vos, Guillen, andás con la salita. No, pobre Guillen. No inventes. No digas eso. Me levanté la salita, Guillen, que sabés cómo queda. Cero, 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 serapio queda acá. Viste que para ligar, porque es el lugar del pato. Claro. Es como que está... Y bueno, el que va ahí, liga, todo. Los barbijos caseros son de uso obligatorio en comercios y colectivos y subterráneos. Sí. Entonces, la iniciativa del gobierno alemán le invita a los pasajeros a no ponerse desodorante. ¿Por qué? Lo que podría originar un olor insoportable que obligará a taparse la nariz. No. Con esta... Alemania, inteligencia, primer mundo. No, no, no. Alemania, inteligencia. Inteligencia. Ay, mirá qué bien lo que hicieron los teutones. Dejá, eso lo hacemos nosotros de 1930. Andá, alemán, subíte a un 148 a la hora pico. Un 4 de enero. Salís boleado, salís boleado de ahí. Subís a un 148, esto que le gusta la pichicata, todo. Viste que nada, se suben ahí, hacen el viaje y ya llegan viendo elefantitos de Colombia. No, pero si se ahorran el vino, los cuetes, todas esas cosas. Bueno, conductora de televisión perdió un diente mientras transmitía en vivo. ¡Ay, no! ¡No! Sí, señor. ¡Pobre! La popular cuca Zangaro... Se le salió... La profesional de comunicación estaba informando, como todos los días, cuando de pronto la pieza se desprendió de su boca. ¡Ay, pobre! La televisión sí, 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 va. ¡Pobre! ¡Ay, qué pobre! Tanta bulla, ¿por qué es en Ucrania? Acá a Son Sol se le cayeron todo y no hizo tanta bulla. Se puso los dientes y siguió de largo. ¡Y, se me vendieron los dientes! ¡Y, sí! ¡Y, sí! ¡Qué quiere que le diga! ¡Qué quiere que me mate por eso! ¡No se llama así! ¡Ya! Mujer le cortó el pene a su marido por ahí, vamos. ¡Ay, qué horrible, monte! ¡El peine, el peine, el peine! ¡No, señor, el pene! ¿Por qué le fue infiel? ¡Era polígamo! ¡No, era polígamo! ¡Polígamo! ¿A qué altura? Ocurrió en Nigeria. Polígamo de tiro. Esta noticia creo que la dije como seis veces ya en mi vida. Ocurrió en Nigeria, donde tener varias esposas es legal. En el hospital le confirmaron que no podrán recolocar su miembro viril, por lo que no podrá tener nunca más relaciones sexuales. ¡Ay, pobre! Y ahí le recomendó el médico, mire, cómprese un PlayStation, porque con las manos otra cosa no va a poder hacer. O dediques al tejido, le dijo el médico. Le gusta el crochet, le decía el médico. La poligamia es legal en Nigeria, pero a algunas mujeres no le gusta. Entonces, cuando él se fue a casar con la otra, digamos, ahí la mujer lo pichicatió y... Y este... ¡Ah! Y me pasó también, yo soy polígamo. ¿Ah, sí? Yo soy polígamo. ¿De tiro? De mi religión. No, 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 en serio. ¿Pero Marta sabe? Sí, 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 era. Y no, ahora dejé. ¡Ah! Dejé el poliganismo. ¿Por qué? Ahora dejé, dejé. Dejé, lo dejé porque, está, me casé con Marta. Pero yo antes tenía varias chiquilinas. Mi religión me permite hasta 12. No, no al mismo tiempo. Al mismo tiempo, hasta 6, aguanto. Y este... Y resulta que cuando me fui a casar, me fui a casar con la octava, la séptima se sintió ofendida y me vino a hacer lo mismo que esta señora. ¡Ay, no, Monti! Pero conociendo con los bueyes que ahora, vino con la motosierta. ¡Ay, Monti! ¡Ay, Monti! ¡Qué panfarrón! Mellada, toda mellada se la dejé en la motosierta. ¡No, juicio! ¿Tú sabes qué? Me dio lástima. Me dio lástima porque era nueva. Claro. Todavía la estaba pagando en cuota, la motosierta. Me dio una pena. Digo, mirá, le digo, ¿sabés una cosa? Cintia, Cintia se llamaba. Cintia le digo, llévala a arreglar, llévala a la casa de la motosierta. Le digo, eso sí, anda antes de las 7, le digo. ¿Por qué? ¿Por qué, me dice? Y porque la casa de la motosierta. Me voy a buscar a Angiolini para la cantada. ¡Sí, vamos! ¡Qué maravilla! Las cosas que él... ¡Qué horrible! ¿Cómo se imagina el punto final? Que era el cierre, la casa de la motosierta. Y de ahí para atrás tiene...